hola tecno amigo que tal compraste el huawei nova 8i y piensas que tiene un virus porque comenzaste a navegar y te salieron algunos mensajes bueno que tengo la solución vas a buscar en el teléfono este escudo que se llama optimización si no lo encuentras es porque está metido dentro de esta carpeta que se llama herramientas una vez que lo ubiques sencillamente vas a llegar aquí y vas a donde dice búsqueda de virus en este momento el teléfono me dice que ya lo hizo que está protegido pero si no lo ha hecho él va a comenzar a buscar en toda la memoria y todos los archivos a ver si hay archivos así males y maliciosos sospechosos con tema de virus y adicional a eso quiero que veas que es un antivirus hecho por avas que es una de las empresas más potentes o con más recorrido en este tema de virus pero ese es el primer truco de los 7 que te tengo para este vídeo así que revisa este vídeo hasta el final hola tecno amigo y tal como vistes ya tenemos un truco de los 7 que tal vez no utilizas de este huawei nova 8i pero aprovecho contarte que este es el primer vídeo de una secuencia de dos en los cuales vamos a aprender un total de 14 trucos para que seas un experto en este dispositivo huawei nova 8i así que comencemos bueno y si llegaste este vídeo buscando cómo instalar aplicaciones de google en este dispositivo te lo voy a dejar por aquí en este link no hace parte de los trucos pero aquí ya tenemos una solución que le ha dado resultado a muchas personas vamos a ver la función de cómo voy a poder eliminar datos es decir me quiero desconectar de whatsapp pero no quiero que mi teléfono deje recibir internet o no quiero por ejemplo que aplicaciones como facebook dejen de estar funcionando simplemente es fin de semana me quiero desconectar de whatsapp y así lo vas a poder hacer muy fácilmente ok y para hacer esto lo que voy a hacer sencillamente es voy a buscar en la carpeta o mejor en el escritorio este escudito que se llama optimizador ojo con esto si no te aparece en el escritorio sencillamente puedes buscar una función una carpeta que se llama herramienta y ahí lo vas a encontrar fácilmente bueno como te decía entramos al optimizador y en el optimizador déjame salgo para que nos muestre bien aquí está la primera pantalla del optimizador le vamos a dar uso de datos y cuando estemos aquí le vamos a dar acceso a la red vamos a esperar a que cargue y me va a mostrar todas las aplicaciones que están instaladas en este momento no tengo whatsapp instalado para mostrarte lo que te decía pero por ejemplo que te parece digamos si esta que se llama i voice no quiero que me funcione sencillamente le quito el check y le voy a quitar el segundo check este segundo check lo va a hacer cuando esté conectado a wifi no se me activa porque no lo tengo utilizando en wifi ahora si yo lo que quiero es desconectarme completamente puedo irme donde dice todas y ahí le voy a quitar el internet a todas este es el segundo truco que tal vez no utilizas del huawei no va 8 y bueno y en este momento o en todo momento mejor estamos de pronto tendientes a que se nos pierda el teléfono y hay una forma bastante fácil de buscarlo en huawei con este no va 8 y hay dos formas la primera forma es que busques en la carpeta en el escritorio una carpeta que se llama herramientas y ahí vas a encontrar la función buscar mi dispositivo si no la encuentras de esta forma simplemente te vas a ajustes vas a buscar la que se llama seguridad la función de seguridad y en seguridad ahí también dice buscar mi dispositivo ojo con esto y quiero hacer un énfasis esto lo debes habilitar antes de que el teléfono se pierda si el teléfono se perdió ya es poco probable de que se pueda habilitar o que se puede encontrar y para poder encontrarlo necesitas tener una cuenta de huawei sí para poder tener todo este tipo de funcionalidades ahí le voy a habilitar le voy a dar comenzar y me está pidiendo que cree la cuenta esto viene con el cloud de huawei y después de que sigas todos los pasos crees el usuario mira ahí está pidiendo el usuario ya cada vez si se te perdió el teléfono te metes a una página en internet que se llama buscar teléfono huawei así lo escribes en google te lanza ahí con tu usuario de huawei te va a decir dónde es la última conexión este es el truco de buscar el nova 8 y no sé si no lo sabías pero aquí te lo estoy presentando ok y si compraste huawei nova 8 y para jugar o tienes una aplicación muy pesada que necesita alto rendimiento te voy a mostrar una aplicación que es bastante importante y la vas a poder utilizar muy bien esta se llama asistente de apps y para eso ok lo que vas a hacer es ajustes vamos a ir buscando hasta donde diga aplicaciones que vamos despacio creo que ya aquí está aplicaciones es esta que es como naranjo con cuadros blancos entro aquí aplicaciones ok y aquí dice asistente de apps en asistente de apps le voy a decir que sí o sea lo voy a dejar siempre en sí le voy a aceptar que esté al lado izquierdo pero como te digo mira ahí te está mostrando todo lo que puede hacer el asistente de apps inclusive tener una zona de juego habilitar el asistente ok y después de que le dijiste que sí ahora vamos a ir aquí donde dice zona de juegos y en zona de juegos vas a encontrar que el dispositivo comienza a agregar todos los juegos que vas descargando y los vas optimizando y mira todas las funciones que trae entonces trae por ejemplo aceleración del juego habilitar los gestos deshabilitar los gestos perdón jugar sin interrupciones bloqueo brillos bueno esta función está hecha para que le saques el máximo provecho a este huawei no va 8 y cuando estás jugando y el siguiente truco se hace muy importante para aquellos momentos en los que tenemos no sé algunas emergencias o por ejemplo un accidente o algo así y nos olvidamos por completo de cómo marcar cómo llamar los nervios nos domina y también para niños o personas de la tercera edad es muy importante y esto es emergencia s o s para eso yo lo que voy a hacer es voy a entrar a configuración voy a buscar la opción de seguridad y en seguridad ya me aparece emergencia s o s emergencia s o s es una función que te va a permitir con el teléfono bloqueado si presionas cinco veces rápidamente el botón de encendido que le envíe un mensaje máximo a tres personas que tú puedes ir agregando ok y el mensaje dice algo como y van tiene un problema está en tal dirección gps ok y en huawei por ejemplo también te va a permitir activar o que llames de una vez a los servicios de emergencia como son la policía los bomberos y cosas por así ahí está inclusive se llama a s o s presiones cinco veces el botón de apagado y llamará automáticamente a sus contactos de emergencia o también a la policía y todo eso este es otro truco que tal vez no conocías o no utilizabas del nova 8 y hay una función súper especial o súper bacán que le dio mucho reconocimiento a huawei con sus dispositivos y era capturar con los nodillos golpear dos veces con los nodillos golpear y recortar por ejemplo golpeas y haces un círculo y el dispositivo hace un recorte de corazón ok o de cuadrado de círculo perfecto si no lo tienes activado si tu huawei nova 8 y no lo trae activado por defecto la opción de activarlo también es supremamente fácil para eso vamos a ir ajustes vamos a ir a algo que se llama funciones y accesibilidad ahí está es una manito está en naranjo la manito blanca y aquí vamos a ingresar a esta función que se llama accesos directos y gestos ahí está y ahí está instantánea rápida ok hacer capturas de pantallas ahí es donde debo ingresar y ahí ya voy a activar con los nudillos con los tres dedos como te quede mucho más fácil pero es un truco que de pronto no utilizabas en este huawei nova 8 y y ya vamos a terminar pero antes de eso recuerda que tenemos un compromiso el truco que tú no sabías el que no utilizabas lo vas a dejar aquí en la caja de comentarios y también recuerda que es el primero vídeo de una serie de dos para que tengas 14 trucos que tal vez no conocías de nova 8 y y no podemos pasar de largo sin hacer una prueba de vídeo o de cámara fotográfica me voy a apoyar con una figurita un momento aquí tengo mi figurita la voy a poner aquí sobre el escritorio y voy a volver a capturar la pantalla para que tú puedas ver lo que estoy haciendo disculpen se me bloqueó y no me di cuenta pero bueno ahí ya estamos otra vez vamos a utilizar una función de este huawei nova 8 y que se llama alta resolución para eso entro a la cámara ok y me voy a ir hasta donde dice más y en más está la función que se llama alta resolución esto que es es la función que hace este teléfono para tomar la fotografía con todos sus megapíxeles al máximo y que tú puedas hacer recorte de esta fotografía entonces a ella toma la fotografía inclusive cuando la estés viendo podrías comenzar a ampliar y el detalle que graba es bastante bueno gracias a la alta resolución vamos a ver por aquí en el detalle y podrás verificar ok aquí en la i perdón verificar la calidad de la fotografía los colores y todo lo que necesitas ok que no amigos de esta forma estamos acabando el primero de los dos vídeos que vamos a hacer sobre los siete trucos que tal vez no conocías o no usas del huawei nova 8 hoy por favor recuerda si no sabías alguno si no lo utilizabas el compromiso es que me lo dejes aquí en la caja de comentarios de mi parte no es más tecno amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao